Escuchas la radio católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. En estos tiempos, todo el mundo quiere ver a Dios, pero no quieren ver a Dios para cambiar, sino para hacerse famosos. Dice el conde del Huacharo que los venezolanos hasta en una arepa ven a la Virgen. Y eso no es el sentido de la vida espiritual. Si Dios se va a aparecer, se aparece, pero se aparece con razones. Este relato de Moisés es emocionante, una cosa bella, como el Señor se le revela, se le muestra. Es una epifanía, una manifestación del Padre. Y Moisés llega todo emocionado a querer curiosear. Vamos a ver por qué esto no se apaga. ¿Qué herencia tenemos los humanos de curiosos, no? Y el Señor le dice, detente. El Señor le dice, este es el lugar sagrado, va a ser un lugar memorable. Allí es el principio, la presencia de Dios. Y hoy Jesucristo dice, quien me ve a mí, ve al Padre, y quien ve al Padre, quien reconoce al Padre, me reconoce a mí. Pues todo esto nos lleva a pensar en lo que significa ver a Dios. Dicen las bienaventuranzas en ese gran sermón de la montaña. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando uno se está muriendo y logra ver a Dios, no hay vuelta atrás. No es porque Dios lo obligue a uno a irse para la eternidad, no. Es que uno no quiere regresar. Porque es el amor de los amores. Y por eso tanta gente que logra ver a Dios en su agonía, se va. ¿Por qué es mejor estar con Él que con tantos pesares que hay hoy en el mundo? Pues, ¿qué aprender de hoy? Que ver a Dios no es para hacerme famoso, sino para cambiar. Pero queremos ver a Dios como si fuera un extraterrestre, como si fuera un fenómeno, como si fuera un monstruo. O que Dios haga cosas así. Pero resulta que no. Quien me ve a mí, ve al Padre, quien ve al Padre, ve al Hijo. Y ahí está el misterio de la Trinidad, pero Jesús también nos dice que está en los pobres, que está en los miserables, que está en los vulnerables. Hoy, el pueblo judío de hoy, quiere ver a Dios en un tipo intelectual, con dinero, famoso. Y eso está pasando en el mundo. El nuevo Mesías. Y han sacado películas y documentales del nuevo Mesías. Un Mesías que quizás no se ha dado nunca ni siquiera un machucón con un martillo. Y el Señor que murió, que dio la vida por nosotros, que le dieron esa paliza, ahora lo queremos cambiar por un nuevo Mesías. Es que el mundo va, pero al revés. Pero, estos, allá, quieren cambiarlo por ese hombre. Pero nosotros también a veces cambiamos a Jesús por un hombre. Porque es que me gusta el sacerdote tal, porque es jovencito, porque es grandote, porque es chiquito, porque es negrito, porque habla bonito, porque... Entonces, ¿dónde voy a ver a Dios? Por eso lo dice clarita la fórmula. Esas son fórmulas. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pero, de cien personas, ¿quién tiene limpio el corazón? Y no me refiero solamente a que lo tengan sucio por las cosas sexuales. Porque si vamos a ver, hay maestras de preescolar que me llaman con urgencia. Mire, padre, lo que está pasando con los niños de preescolar, este le digo a este, meta estas tres letricas y verás mujeres desnudas. Ya niños de cinco años son basados en un preescolar en Perijá. Hace como 15 años atrás. Pero también el egoísmo ensucia el corazón. También el rencor ensucia el corazón. Las malas intenciones, la envidia, el resentimiento. Por eso es difícil que veamos a Dios. Cuando yo era niño, no, no, muchacho. Porque ya estaba empezando en el seminario. Quinceañero. Estaba de moda aquí en San Cristóbal. Ayer era el día de la Virgen de Rosa Mística, 13 de julio. Y aquí en San Cristóbal, por allá para zona alta, en una casa, la Virgen hacía que las rosas botaran vino. Concha, les era para traer la NASA. Y era un matrimonio. Me acuerdo que era un matrimonio. Nos llevó un padre en esa época para allá. El padre nos advirtió. Vamos a ir a ver una cosa que dicen que es, pero vamos, papá. Si tenemos después que sacar conclusiones, las sacamos. Bueno, en esa época había Radio Caracas todavía. Y esta gente salió en Radio Caracas. Se hicieron famosos. Pero la fama no era para la Virgen ni para el Hijo de la Virgen. Era para ellos. Tanto que terminaron divorciados. ¿Y cuál fue el pleito? A ver quién era más famoso. Él o ella. ¿Quién vio primero la Virgen? Y las rosas botaban vino. Yo no sé cómo harían. Porque hay vino de rosas. Pero era... El vino que botaban las rosas era vino de uva. Una cosa que no es de Dios. Que no es de Dios. O sea, ¿cómo vamos nosotros a pretender que Dios es un show? ¿No? Entonces, Dios aparece como si fuera un acróbata de circo. Haciendo magia, haciendo cosas. ¡No! Dios aparece hoy día en el que sufre. En sus ministros. En la iglesia. En la hostia santa. Ahí se aparece Dios. ¿Los santos ven a Dios en la hostia santa? Los santos ven a Dios en el enfermo. En el pobre. Pero nosotros queremos verlo de otra manera. Por eso. Hay que limpiar el corazón. Hay que limpiar el corazón. Cuando yo estaba muriendo. Ya había despertado. Ya estaba consciente. Me pedí a Dios. Bueno, Señor, que se haga su voluntad. Pero yo estoy seguro que si yo lo veo, no me asusto. Me voy con él. Hay una canción que dice que me voy con él. Porque aquí puede haber muchas cosas bonitas. Y uno puede tener miles de amores. La mamá, los hijos, el marido, lo que sea. Pero si uno ve a Dios, no hay vuelta atrás. Moisés vio a Dios. Y después que vio a Dios, usó un velo. Porque en el Antiguo Testamento ver a Dios era morirse. En el Antiguo Testamento, si uno veía a Dios, se moría. Tanto que si uno profanaba el templo o tocaba el arca de la alianza, se moría. Yo vi en estos días una película sobre Moisés. Y los que ayudaron a cargar el arca y no se pusieron guantes, creo que fue, se murieron. Caían ahí en la película. Pues ese es el reflejo del temor que se tenía si uno miraba a Dios. Moisés se puso un velo. Pero, después que él vio a Dios, él no podía transparentar a Dios. Y el templo tenía un velo. ¿Se acuerdan el Viernes Santo que el velo se rompió? Porque Dios se dejó ver. Eso es lo que significa. Dios se dejó ver ¿en quién? En Jesucristo. En Jesucristo. Entonces, hoy nosotros tenemos que ver a Dios al verdadero. Al verdadero. Pero, ¿un egoísta? ¿Cómo pretende ver a Dios? ¿Miserable? ¿Cómo pretende ver a Dios? ¿Un sádico morboso? ¿Cómo pretende ver a Dios? ¿Una vieja chismosa? ¿Cómo pretende ver a Dios? ¿Un tipo pichirre con las cosas de Dios, con las obras de la iglesia? ¿Cómo pretende ver a Dios? Pero yo no sé, hay una costumbre tan fea de querer comprar a Dios. Yo sigo insistiendo, tenemos que formarnos más. ¿Cómo voy a llegar yo a una parroquia a quitar estos mil pesos por la salud de Pedro? Pero, no. Lo que el Señor quiere es conversión. Voy a pedir por la salud de Pedro, pero me comprometo a dejar de ser mentiroso. En estos días alguien estaba muy grave en Bogotá de COVID y el hijo de la persona me escribió. Yo decía, haz una promesa grande de que vas a cambiar lo que tú sabes que tienes que cambiar. Pero no, la gente prefiere dar mil pesos que cambiar. No, a Dios no lo podemos comprar de esa manera. Dígame, por el eterno descanso de Sinforoso. Mil pesos. ¿Quién pretende que mil pesos vale la eternidad de una persona? Jamás. Pero no tenemos sentido de lo que significa ofrendar. Oye, qué bueno fuera. Si voy a pedir en una última noche por el eterno descanso de Sinforoso, voy a llevar un mercado para los pobres. O pregunto a ver qué necesidad hay en la parroquia, a ver qué podemos llevar para esa parroquia. O si es en un ancianato, o si es en una obra de la iglesia. Por eso, la limpieza del corazón. Y a veces el corazón está lleno de mugre. ¿Y cuál es el mugre del corazón? La plata, el libertinaje, el desorden sexual, el materialismo, el apego a las personas. Ese es el mugre del alma. Porque los mugrosos que son discriminados y llamados mugrosos, esos si ven a Dios todos los días. Los que no tienen donde dormir, los que no tienen donde bañarse, los que deambulan por las calles. Esa gente ve a Dios todos los días. ¿En qué? En la providencia. Dios no los deja morir de hambre. Mire, yo siempre lo he dicho, quizás lo he dicho aquí. ¿De qué se mueren los mendigos? Yo no he visto un mendigo que se muera de hambre. No lo he visto. Yo todavía, y por las estadísticas y por lo que he escuchado, no ha habido todavía un mendigo de la Plaza de la Ermita y del Mercado de la Ermita que haya muerto de COVID. ¡Ni uno! Yo todavía no he visto al primer mendigo haciéndose quimioterapias y radioterapias. ¡Ni uno! Averigüen ustedes, averigüen. Los mendigos mueren o atropellados en la avenida o puñaleados por otro mendigo, por una riña de mendigos. Pero de lo demás, averigüen, hagan una tesis de grado de eso que estoy diciendo. Yo no he visto en la sala de quimioterapias del Hospital Central ni radioterapia a ningún mendigo. Averigüen ahorita en las salas de COVID a ver qué mendigo está hospitalizado por COVID-19. No es ninguno. Ellos ven a Dios. Pero nosotros cada día nos llenamos más de plata, más de preocupaciones, más de trabajo. O sea, la zarza encendida somos nosotros. Pero una zarza que se apaga poco a poco. No nos permitimos ver a Dios. Pues vamos a cambiar porque también hay otra cosa. Podemos pasar al otro lado, a la eternidad, pero hay un peligro. Podemos tener al frente a Jesús y no reconocerlo, y no reconocerlo. Muchos dirán, Señor, Señor, y nada. No entrarán. Lo podemos tener de frente y no lo vamos a reconocer. ¿Por qué no lo vamos a reconocer en la eternidad? Porque aquí en esta tierra nunca nos dimos un minuto para conocer a Jesús. No nos dimos un minuto. Conocemos al Santo Cristo de la Grita. Conocemos al niño Jesús del Llanito de Cordero. Conocemos a la Virgen de Tariva. Pero a la imagen. Pero yo he profundizado en el Evangelio. ¿Cuántos peregrinos que van a la Grita se conocen, por ejemplo, en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas? Porque vamos haciendo una tradición cultural, popular, pero vida espiritual. Hay que buscarla. Hay que buscarla. Hay que confesarse. Hay que tener dirección espiritual. Hay que frecuentar los sacramentos. Y sobre todo, practicar las obras de misericordia. Que ahí sí vemos a Jesús. Y ahí vemos el amor del Padre. La ternura del Padre. Pidamos esa gracia. Y dejemos de ver lo que no tenemos que ver. Dejemos de ver lo que no tenemos que ver. Que nuestros ojitos puedan ver a Dios. Y ojalá lo veamos en la plena juventud. Y si lo vemos en la plena juventud, la vida va a ser bella. Y lo vamos a reconocer cuando nos llame a la vida eterna. Pero hoy queremos ver la película tal. Queremos ver el juego tal. Queremos ver el récord tal. Todo lo que nos ofrece el mundo. Pero ¿quién quiere ver a Dios? ¿Quién quiere ver a Dios? Quiero ver al Padre fulano tal. Quiero ver a la señora fulana tal. Pero ¿quién quiere ver a Dios? Busquemos a Dios. Contemplemos a Dios. Y esa frase que le dice Dios a Moisés. Está pisando un lugar sagrado. Se nos está olvidando lo que significa sagrado. Si yo el martes pasado me hubiera enterado. Porque tengo el celular dañado. Hasta hoy logré comprar uno. Porque tenía esperanza de que el otro se me acomodara. Pero si yo el martes pasado me hubiera enterado lo que pasó en la catedral. Ay Virgen Santísima. ¿Hasta dónde estamos llegando aquí en San Cristóbal? Montar una mujer en traje de baño donde van los santos de la catedral. Es que hemos... O sea, ¿qué está pasando con el Táchira? Nos estamos endiablando. O sea, quitar a Dios para ponerme yo. Ay, ay. ¿Y quién pone esa gente ahí? Pues ustedes saben quiénes dirigen esos concursos. Gente que no quiere saber de Dios. Gente que no quiere saber de Dios. Yo porque el martes no estaba enterado. Yo sí escuché la misa del padre Pedro Fortul. Pero como en la mitad de la homilía. Yo pensé que estaba peleando él con los fotógrafos de la grita. No, era por esto. No queremos ver a Dios. Ahora queremos ver a una mujer en traje de baño. En los nichos de la catedral. Dios mío. Y ahí es donde suenan estas palabras. Este es lugar sagrado. Y el irrespeto no fue solo a la catedral ni a Dios. Sino a un pueblo. A un pueblo cristiano. Pues, ojalá tú que me estás escuchando. Quieras ver a Dios. Quieras ver a Dios. Porque yo no sé qué pasa. Por ejemplo, cuando la gente empieza a pasar. Sobre todo los viejos empiezan a pasar de 60 años. Lo que les gusta es mirar minifaldas. No quieren ver a Dios. Viejos verdes. Lo que quieren es mirar minifaldas. Y antes uno pensaba que las señoras también. Ahora ellas lo que quieren es ver musculitos. ¿Sí? A veces hasta uno como cura se siente mal mirado. Y el cura también es lugar sagrado. Lugar sagrado. Así que mucha pajarita por ahí que hay. Y mucho pajarito que también le ponen el ojo a los curas. Los curas somos sagrados. Los curas somos sagrados. Porque somos consagrados. Somos propiedad de Dios. Somos reservados sólo para Dios. Reservados sólo para Dios. En estos días un muchacho me dice. Ay padre estuve por el seguro. Y una enfermera que lo conoce a usted dijo. El padre sí está bueno. No. Que el padre después del COVID había quedado mejor. No. Somos sagrados. Tienen que mirarnos como padres. Y en las obras de un sacerdote miramos a Dios. La obra de Dios. Le pedimos al Señor esa gracia. Y ojalá que nunca vayamos a corromper nuestros ojos. Mirando a Dios de manera oscura. Sino que tengamos siempre la luz. Para ver a Dios con la lámpara encendida. Que es la fe y el respeto a lo sagrado. La fe y el respeto a lo sagrado.